bogotá 20 de octubre de 2023 señor registrador nacional alexander vega rocha registraduría nacional de estado civil registrador vega como desde su conocimiento desde el comienzo de su gestión he planteado algunas inquietudes por las posibles irregularidades presentadas durante su ejercicio como registrador relacionadas con la transparencia electoral y las suspicacias que existen por sus relaciones con diversos contratistas del proceso electoral en especial con quienes manejan el sistema de conteo de votos mis preocupaciones sobre la pureza del proceso electoral han sido respondidas agresiva y evasivamente por usted llegando incluso al desafuero de amenazarme con demandas por el hecho de requerir la respuesta de un servidor público en cuyas manos reposan las garantías de una elección limpia y democrática en mis recorridos por el país muchos ciudadanos me han expresado frecuentes preocupaciones sobre el proceso electoral que se avecina por lo que me dirijo de nuevo a usted como funcionario público responsable de la transparencia de las elecciones no hay duda de que las elecciones de autoridades regionales revisten una dificultad mayor que las realizadas para presidente de la república por el volumen de candidatos esto sumado a las circunstancias de orden público por las que atraviesa el país y las enormes sumas de dineros ilícitos que al parecer están presentes en algunas regiones del país hacen prever dificultades en las próximas elecciones y han generado dudas sobre su transparencia a lo anterior se suman las preocupaciones de diferentes sectores como la misión de observación electoral moa la procuraduría general de la nación la defensoría del pueblo y diferentes partidos políticos me llevan a presentar esta petición con el único propósito de ejercer el control ciudadano pertinente y para proteger la democracia nacional y la pureza del sufragio frente a todos los riesgos que hoy existen en nuestro país de acuerdo con lo anterior me permito formular en virtud del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la constitución nacional y el artículo 13 del cp a sea los siguientes interrogantes primero cuáles son las medidas adoptadas por parte de la registraduría nacional del estado civil para evitar que exista una incongruencia entre el pre conteo y el escrutinio tal como ya sucedió segundo cuáles son las medidas adoptadas por la registraduría nacional del estado civil para evitar que existan errores como los presentados en las elecciones del congreso a la república y presidente de la república respecto de las anomalías generadas en la lectura del formulario el 14 al momento la transmisión de datos del pre conteo y el respectivo escrutinio tercero si aún se continúa expidiendo actos administrativos mediante los cuales se anula la inscripción de cédulas por transformancia electoral cuáles son los efectos de las decisiones tardías frente al censo electoral consolidado el día 29 de agosto de 2023 conforme a lo dispuesto en el calendario electoral fijado por la registraduría nacional del estado civil mediante resolución número 28 2 29 de fecha 14 de octubre de 2023 cuarto bajo la premisa anterior se modificaría el censo electoral y cuáles serían sus efectos en el resultado final de las elecciones quinto formarán parte de la tarjeta electoral aquellos candidatos frente a los cuales el consejo nacional electoral ha revocado su inscripción por la existencia de una inhabilidad o incompatibilidad sexto estarán incluidos en las tarjetas electorales los candidatos que presentaron renuncias a su inscripción y que ya desistieron de su aspiración séptimo cómo garantizará la registraduría nacional del estado civil que el elector no ejerce su derecho al voto equivocadamente en favor de un candidato excluido por las razones expuestas anteriormente octavo cuáles han sido las previsiones que desde el punto de vista técnico y logístico se han adoptado por parte de la registraduría nacional del estado civil en caso de que grupos al margen de la ley destruyan el material electoral e interfieran en los resultados del proceso nueve cuáles son las medidas que se han implementado para evitar los riesgos derivados de la utilización de herramientas tecnológicas para el presente proceso electoral quiero reiterarle que las dudas reflejadas en este cuestionario recogen el sentir general y la preocupación que tienen muchos ciudadanos sobre la transparencia de los resultados y del proceso electoral en colombia andrés pastrán arango es presidente de la república